¿Qué vas a dibujar? Sí, voy a abrir la web Sí, voy a abrir la web Sí, voy a dar un videíto de la sándwich ¡Vale! Es un método ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? ¿Qué vas a dibujar? ¿Que vas a dibujar? ¡Ole! ¡Eso es demasiado! ¿Qué vas a dibujar? ¡Eso es así! ¡Qué vas a dibujar! ¡La tienda! ¡Se ha hecho la tienda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!